¿Pasas tu vida, tiempo y dinero, complaciendo los deseos y necesidades de los demás? ¿Es ahora el momento de comenzar a crear tu vida desde el placer de ser mujer? Una diosa es una mujer que ha reclamado su propia divinidad y potencia, que ha descubierto como parte del ser que es. La conoce, la vive y la grandiosidad es como lo hace. ¡Prepárate para abrazar la belleza de tu diosa interior! Ahora, aquí está la anfitriona de Enciende tu Grandiosidad, mentora de diosas, Yurira Guzmán. ¡Bienvenida, diosa! ¡Bienvenidos todos! Gracias por estar hoy conmigo aquí en Turn on Your Goddessness, Enciende tu Grandiosidad. Este espacio conmigo, Yurira Guzmán, donde exploramos todas las posibilidades que tú tienes de vivir en tu grandiosidad. En ese espacio de diosidad que tú creas por elección cada vez que te permites ser la diosa que realmente eres. Y cuando pasas de ser una mujer con limitaciones a ser una diosa imparable. Ese es tu espacio de grandiosidad y esa es la exploración honesta y pragmática que hacemos todas las semanas contigo, con tu energía, en este programa aquí en Inspired Choices Network. Y espero que este show vaya a ser de una contribución enorme a tu vida, porque estoy segura que te has preguntado muchas veces si tú eres una hembra alfa. Y hoy vamos a explorar eso. Hoy voy a hablar contigo de las posibilidades de que tú seas una hembra alfa y que ni siquiera te hayas dado cuenta o ni siquiera lo hayas reconocido. Y además, ¿qué es una alfa, una mujer alfa, una hembra alfa? ¿A qué nos referimos? Y otra vez, espero que esto sea de contribución para ti y que sea una contribución a tu diosidad, que eso es lo que yo estoy buscando. ¿Y por qué estoy hablando de grandiosidad o quién soy yo para todo esto? Yo soy facilitadora de conciencia. Llevo años, ocho, más de ocho años siendo facilitadora certificada de Access Consciousness. Access Consciousness es un conjunto de herramientas que tú puedes usar día a día para accesar a la conciencia que tú eres. Soy también Teta Healer. Soy facilitadora de hablando con las entidades donde tú aprendes a hablar con el mundo de los espíritus y con el mundo de las energías. Soy facilitadora de cuerpos. Esto es que trabajo desde diferentes energías con los cuerpos y te enseño cómo trabajar con cuerpos para invitarlos a la sanación. También soy practicante o conozco, ubico todas lo que son las técnicas de Body Talk, que es una modalidad donde tú hablas con tu cuerpo y por medio de esa comunicación con el cuerpo, tú puedes ayudar a la sanación en cualquiera de los cuerpos sutiles y no sutiles que tienes. Y he trabajado durante toda mi vida como coach de vida desde que estaba en todo este mundo de recursos humanos y el mundo corporativo. Empecé a aprender y a tomar muchísimos cursos y a certificarme como coach. Soy Reiki Master y tengo sobre todo la curiosidad de explorar la conciencia y de explorar las limitaciones con las que a veces funcionamos y que no nos permiten acceder a ese espacio de grandiosidad que realmente somos, que somos todos, que eres tú, que soy yo, que son absolutamente todos los seres que habitamos en este planeta. Algunos más, algunos menos, pero esto también es una elección. Así que vamos a ver cómo sabemos si somos una hembra alfa. Ok, ¿y qué significa esto? Déjame contarte primero que nada cómo surge este concepto en mí. Era algo que no estaba en mi conciencia, pero recordé que hace aproximadamente cuatro años estuve de viaje de safari en Sudáfrica. Y estando de safari, de hecho, estuvimos dos semanas, mi esposo y yo, en diferentes lugares en Sudáfrica, en Botsuana, y estuvimos de safari, no de cacería, sino de estos safaris exploratorios y de observación de los animales y de la flora del lugar. Y estuvimos viendo y observando una manada de leonas. Y algo que el guía comentó que me impactó fue de si sabíamos cómo era que una leona, la leona alfa de la manada, era la única que se embarazaba de león, de león que era la cabeza de esa manada, porque todas las manadas de leonas tienen un león líder. Y el león se aparea con todas las leonas, pero solamente la leona alfa es la que puede quedar embarazada de ese león. Y entonces me hizo la pregunta de que si sabíamos eso. Primero, yo no sabía eso hasta que él lo comentó y yo, wow, realmente no me imaginaba que eso era posible. Yo pensé que todas las leonas se podían quedar embarazadas de león líder. No, solo la leona alfa, solo la leona que él escoge como la principal, o no sé cómo se le llama. Soy ignorante en esto de todo eso de los animales. Te estoy platicando nada más de una manera muy cotidiana lo que yo escuché. Y la explicación que él dio fue que la hembra alfa de la manada precisamente tiene ese estatus, tiene esa fuerza, porque es la leona que es capaz de energéticamente no permitir que ninguna de las otras leonas quede embarazada del macho. Y entonces yo pregunté que cómo lo hacía energéticamente. Y él, él algo que dijo es simplemente por ser la hembra alfa. No tiene que hacer nada, no tiene que pelear contra las otras leonas, no tiene que matar a los críos, no tiene que hacer absolutamente nada. Simplemente por ser, ella encarna la energía que no permite que las otras hembras queden embarazadas. Para mí, este ejemplo es un ejemplo de lo que es la energía y la potencia de la energía, que a veces no nos damos cuenta que existe, que es tan real, porque simplemente tenemos nuestra atención en otros lados. Entonces, imagina por un momento si esta hembra alfa, primero, tiene algún juicio de que ella es potente, ella es la hembra alfa y que no va a permitir que ninguna otra hembra se embarace del macho. No tiene juicio sobre eso y las otras hembras tampoco tienen juicio sobre eso. Ellas simplemente siguen a esta energía y hacen lo que vinieron a hacer. Ella no tiene ningún juicio. Las otras hembras, parte de la manada, no tienen ningún juicio sobre ella o sobre ellas. Ellas no se ponen sentimentales o hacen el drama de Ay, sí, pero ¿por qué ellas sí y yo no? Ellas toman su lugar, ellas viven su vida de acuerdo a energéticamente el lugar que han decidido que tienen. Cualquiera de ellas puede decidir dejar la manada y convertirse en una hembra alfa de otra manada. Esa es una decisión, es una elección de ellas. O inclusive pueden pelear por ser la hembra alfa de esa manada en la que están en este momento. Lo que te quiero decir es, ¿cuántas veces tú has sentido esa potencia de ser una mujer alfa, de ser una mujer líder, de ser una mujer que va a la cabeza de otras personas sin ni siquiera pedirlo, sino porque energéticamente estás guiando a personas o las personas te guían? Y has utilizado el juicio para minimizar eso que tú eres. ¿Cuántas veces te has juzgado de ser más potente o más brillante o más creativa o más creadora que otras mujeres? Y por lo tanto, te has hecho pequeña y has disminuido tu potencia por no ser más. ¿Y qué tal que dejas de hacer eso y te permites reclamar esa potencia? Y si las otras personas te ven como una amenaza, permitirles que tomen esa elección. Muchas de nosotras no nos permitimos el espacio de que las demás personas nos juzguen como demasiado algo. Te crees mucho, crees que eres más de lo que realmente eres, pierdes el piso, ves las cosas de manera diferente como no son, algún día te vas a caer de esa nube en la que andas, tienes que volverte más realista, o sea, ¿te identificas con ese tipo de cosas que te han dicho? Sí. Y entonces, lo que tratamos de evitar es ser una amenaza para esas personas. Porque te están mostrando que eres una amenaza. Sí, posiblemente eres una amenaza a sus juicios, eres una amenaza a sus zonas de confort, eres una amenaza a su inconsciencia, eres una amenaza a todas las definiciones que ellas tienen sobre ellas mismas. Posiblemente amenazas todo eso. Pero, ¿qué tal si además de que ellas te vean como una amenaza, te das cuenta que puede ser una invitación? Una invitación a más. Si tú me ves como una mujer alfa, en lugar de sentirte amenazada por mí, ¿qué tal si te sientes inspirada por mí? ¿Qué tal que en lugar de que pienses que soy una amenaza a tu zona de confort, soy una invitación a que vayas por más, o para que vayas por algo diferente a lo que ha sido? Y esto es algo que a veces perdemos de vista, por el simple hecho de que entramos en todo nuestro juicio y en todos estos pequeños espacios donde tratamos de no incomodar, de no incomodar inclusive con quien somos. Es como, si no te permitiera ni siquiera respirar, si no te permitiera siquiera incomodar a alguien por ser, imagínate lo potente que esto es. No quieres incomodar a nadie por ser tú. ¿Una hembra alfa haría eso? ¿O permitiría que las otras personas eligieran lo que les funciona más? Quizá les funciona sentirse pequeñas. Quizá les funciona verte como una amenaza, no porque lo seas, sino porque estás hablando de lo que está en su universo, no en el tuyo. Posiblemente que te ven como una amenaza simplemente porque ríes fuerte, o porque creas dinero, o porque tienes relaciones que funcionan para ti, o porque eres una persona que vive feliz, o tienes muchos amigos, o disfrutas de lo que haces, o tienes comunión con tu cuerpo. Y ellos lo ven como una amenaza. ¿Te has fijado que la gente ve como amenaza algo que creen que ellos no pueden elegir ser? Te lo voy a volver a decir. Mucha gente ve como amenaza a alguien que está eligiendo algo que ellos no creen que puedan elegir o merecen elegir. Está eligiendo más de lo que ellos creen que pueden elegir. Entonces, porque nunca ha sido una amenaza para ser menos de lo que ellos son. Ahí no te ven como una amenaza. Te ven siempre como una amenaza como alguien más grande, más fuerte que lo que ellos creen que son. Y con ese espacio, con esa reflexión, te voy a dejar con la pregunta de cuántas veces donde te has sentido como una amenaza a otros es porque no te permites ser una inspiración y te quedas con sus puntos de vista de que eres amenazante. Vamos a ir al primer break de este programa. Recuerda que esto es Turn on Your Godessness, enciende tu grandiosidad. Yo soy Yurira Guzmán y estamos en Inspired Choices Network y voy a estar aquí después del break. Existe una forma diferente de vivir, crear y prosperar en el mundo. Este es el momento de encender tu grandiosidad. Una diosa es una mujer que ha reclamado su propia divinidad y potencia y ha descubierto como parte del ser que es. La conoce, la vive y la grandiosidad es como lo hace. Yurira Guzmán es mentora de diosa y maga en relaciones quien te guiará en esta exploración de la diosa que eres en un espacio libre de juicios, lleno de posibilidades, donde podrás potenciar lo que no habías descubierto hasta ahora de tu energía creadora, sensualidad y superpoderes femeninos. ¿Estás lista para acoger tu grandiosidad? Escucha Enciende tu Grandiosidad Miércoles a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 7 Montaña, 6 Pacífico en InspiredChoicesNetwork.com Are you a subject matter expert? Are you here to share your expertise with an audience waiting to hear from you in only the way you can deliver? Are you ready to have your voice amplified across the airwaves? InspiredChoicesNetwork has a global radio platform streaming to millions of people across the world. Professionally produced and supported by an accomplished team every step of the way. You can broadcast from anywhere in the world knowing your voice matters and we ensure it is delivered with ease and efficiency. Eager to hear your message, the world awaits. Contact us today to become an InspiredChoicesNetwork radio host. Email becomeahost at InspiredChoicesNetwork.com Esto es Enciende tu Grandiosidad con la mentora de diosas Yurira Guzmán. Para participar, únete a nuestra audiencia en vivo en el estudio entrando a nuestra sala de chat en InspiredChoicesNetwork.com También puedes elegir hacer preguntas o comentar por correo electrónico a yuriraguzmán arroba gmail punto com. Ahora, regresemos al programa. Bienvenida de regreso, diosa. Gracias por estar aquí. Gracias todos por regresar y quedarse conmigo en este programa Turn on Your Goddessness. Enciende tu Grandiosidad. Hoy con el tema de ¿Eres una hembra alfa? Y en lugar de preguntarte ¿Eres una hembra alfa? ¿Qué tal si te preguntas ¿Soy una diosa? ¿Soy una reina? ¿Soy una chingona? Esto es algo que suena mucho en México, el ser una chingona. Y esto es una energía muy parecida a lo que es una hembra alfa. Si eres de México vas a entender esto. Si no eres, ponme aquí un comentario y vamos a buscar los sinónimos en otros países de lo que es esta energía más que todo de lo que es una hembra alfa. Entonces, te estaba platicando en el segmento anterior de lo que para mí ¿Cómo fue que esta energía de la hembra alfa, de esta mujer que no pide permiso para nada y que crea su vida aún con pareciendo que es una amenaza para los demás? Pero que puede convertirse en una gran inspiración. Te voy a decir entonces algunas de las cosas que tú puedes usar para convertirte en esta hembra alfa, en esta diosa, en esta mujer que va por lo que desea sin juicio. Y precisamente ese es uno de los puntos. El juicio no puede detenerte. Si tú eres una hembra alfa, el juicio no te va a detener. El juicio de absolutamente nadie te va a detener. Ahora, el juicio tiene dos caras. El juicio tiene lo que decimos en la opinión positiva y la opinión negativa de algo. Pero a final de cuentas son diferentes lados de la misma moneda y la moneda es el juicio. Si tú permites que el juicio negativo de alguien te detenga porque te diga que precisamente eres demasiado, te crees mucho, estás loca, eso no puede ser, vas a perder a tu familia por lo que estás eligiendo, eso no te corresponde, no te lo mereces, eso es demasiado, quién te crees que eres. Todo ese tipo de cosas que vamos a ponerle la etiqueta en este momento de negativo. Y hay otros juicios que son bien positivos y que también te detienen. Por ejemplo, cuando te dicen, es que tú eres muy buena madre. Entonces, siempre vas a estar midiéndote para no dejar de ser una buena madre. O tú eres una persona muy amable. Hay muchas veces que es un juicio, ni siquiera es algo que es verdad, porque tú puedes elegir ser amable en un momento y elegir no ser amable en otro momento. Quizá eliges más tiempo el ser amable, pero también tienes la posibilidad de elegir la no amabilidad si eso es lo que va a crear más para ti en ese momento. O si te dicen, es que tú siempre estás tan bien arreglada y tan bien vestida. ¿Sabes lo que hace ese juicio? Que no te vas a permitir un día salir de pijamas porque vas a querer mantener el juicio positivo o el juicio que te gustó que te dijeran y nunca te vas a poder mostrar de otra forma que no sea bien vestida y elegante. ¿Ok? De esa manera es como el juicio te detiene. Entonces, si tú eres una hembra alfa, el juicio nunca te va a detener. El juicio positivo o negativo de alguien no va a ser relevante para ti. Hay algo muy importante cuando alguien te comparte su punto de vista, su juicio, su creencia de lo que está bien o de lo que está mal. Son sus juicios. Son sus puntos de vista. Son sus creencias. Por lo tanto, no tienen que ver contigo. Son sus. Son de ellos. Le pertenece a ellos. Tú no puedes hacer absolutamente nada con ellos. Tú puedes utilizar los tuyos, tus propios puntos de vista, tus propias creencias para crear tu vida. Entonces, ¿qué tal si en lugar de usar todos esos puntos de vista negativos o todos esos puntos de vista que te sostienen sin poder elegir algo diferente? Usas puntos de vista o creencias que están más conectadas con la verdad de quien tú eres, con la verdad de ese ser infinito que sí eres y que se ve mutilado por todos los juicios que recibe y con los cuales se alinea con los demás. Así que eso es el primer punto. El juicio no te detiene. Así puedes saber que eres una hembra alfa. Recuerda el ejemplo, el ejemplo, el ejemplo, te iba a decir, de la leona alfa que te comenté. Ella no tiene un juicio. No la detienen los juicios ni siquiera de nosotros los humanos que ve eso y dice, ay, qué bárbara, qué dominante, qué fuerte. Ella hace lo que hace una hembra alfa y está dispuesta a ser lo que tenga que ser para seguir siendo ella, lo que ella eligió ser, sin ponerse con sentimentalismos o cosas que no van a crear más. Imagínate una alfa, una leona alfa diciendo, ay, no, no puedo ser tan fuerte porque pobrecitas de mis amiguitas. No será eso malo. Es que me dijeron que me creo mucho. ¿Por qué soy tan dominante que no las dejo quedar embarazada de el macho alfa? Y no pasa. La naturaleza no tiene juicio. La naturaleza no conoce el juicio. Y estoy hablando, cuando hablo de la naturaleza, hablo de todo lo que hay en la tierra. Los animales, las plantas, los elementales. No hay un juicio. Nada es bueno, nada es malo. Todo es lo que es. Número dos. Para saber si eres una hembra alfa. Sabes lo que deseas. Sabes lo que deseas para ti, para tu vida. No estoy hablando de lo que quieres para tus hijos o lo que quieres para tu familia o lo que quieres para el planeta. Lo que quieres para ti. A veces a las mujeres nos cuesta mucho trabajo ponernos, incluirnos en el algoritmo de nuestra vida. Nuestra vida se basa muchas veces en estar pendiente de lo que los demás requieren de nosotros. De lo que los demás requieren. Entonces, ahí estamos nosotras. Dándole a todos los demás lo que requieren. Nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro dinero, nuestro cariño, nuestra protección. Y nos olvidamos de que nosotros somos la fuente de todo ello. Y que nosotros somos parte de nuestra vida también. Entonces, si tú eres una persona que no sabe a dónde va porque estás pues siempre buscando a dónde van los demás y cómo emparejarles el camino y cómo abrirles camino, porque estás en este idealismo de que si haces a los demás felices, entonces tú eres feliz. Quizá no eres una hembra alfa. Cuando nos enfocamos en el bienestar de los otros únicamente, y no estoy diciendo que no pienses en el bienestar de los demás y crees bienestar a los demás. Esto es parte también de quién tú eres. Pero cuando estás solamente enfocada a que los demás estén bien, a que los demás estén contentos, a que los demás tengan todo lo que necesitan. Y no te acuerdas de que tú también requieres cosas. Que tú también requieres tiempo, que tú también requieres dinero. Y muchas veces cuando estoy hablando con diferentes clientes, la mayoría de ellas son mujeres. Y la mayoría de veces que escucho este comentario, el 99.9% son mujeres que me dicen, es que quisiera hacer las cosas, pero no tengo tiempo. Quisiera hacer estas meditaciones, pero no tengo tiempo. Quisiera hacer este curso, pero no tengo tiempo. Quisiera poderme darme esta terapia, pero ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo. Eso es lo primero. Y lo segundo que me dicen es que no tengo dinero. O sea, tengo dinero para absolutamente todo, pero yo estoy en el último lugar de la ecuación. No tengo dinero para pagar terapia o no me puedo dar el lujo de pagar un curso o no me puedo dar el lujo de comprarme esa pieza de joyería o no me puedo dar el lujo de comprarme esa ropa que deseo o de comer la comida que quiere mi cuerpo. Si no sabes a dónde vas, ya llegaste. Y si no sabes a dónde vas, es quizá porque estás fuera de la ecuación de tu vida. Así que después de esos dos puntos, vámonos al segundo break de este programa. Recuerda que estás aquí en Turn on Your Goddessness, enciende tu grandiosidad. Hoy hablando conmigo, Yurira Guzmán, de Eres una hembra alfa. Y esto está sucediendo aquí en Inspired Choices Network. Y nos vemos después del break. Yurira Guzmán Quien te guiará en esta exploración de la diosa que eres en un espacio libre de juicios, lleno de posibilidades, donde podrás potenciar lo que no habías descubierto hasta ahora de tu energía creadora, sensualidad y superpoderes femeninos. ¿Estás lista para acoger tu grandiosidad? Escucha Enciende tu Grandiosidad, miércoles a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 7 Montaña, 6 Pacífico, en InspiredChoicesNetwork.com Esto es Enciende tu Grandiosidad, con la mentora de Diosas, Yurira Guzmán. Para participar, únete a nuestra audiencia, en vivo en el estudio, entrando a nuestra sala de chat en InspiredChoicesNetwork.com También puedes elegir hacer preguntas o comentar por correo electrónico a yuriraguzmán arroba gmail.com Ahora, regresemos al programa Bienvenida de regreso, Diosa, bienvenidos todos de regreso a este programa Turn On Your Goddessness, Enciende tu Grandiosidad Gracias por conseguir conectado, conectada a este programa Y sé que vas a encontrar muchísima información o tips que te van a llevar a darte cuenta Si eres o no una hembra alfa Si estás lidereando tu vida O estás siguiendo a alguien más que liderea tu vida ¿Deseas ser realmente la líder de tu vida? O para ti es en este momento más fácil El dejar que alguien más lidere tu vida, te guíe Y ninguna de estas dos cosas están bien o mal Solamente que hay que darse cuenta Tomar conciencia de lo que realmente estás haciendo y creando Y entonces, desde ahí puedes elegir o lo mismo o algo totalmente diferente Y hoy platicaba yo con un grupo de casi 100 personas que están dentro de un reto que empezó hoy Bueno, que empezó ayer Que se llama Conectándote con tu Grandiosidad Esto es un reto de tres días A mí me encanta hacer reto de tres días O a veces de cinco o de seis días Donde por medio de una clase diaria De aproximadamente una hora Y de ejercicios y de interacción en un grupo exclusivo en Facebook Se crea una dinámica de autoconocimiento Y autoexploración Muy interesante con toda la gente que elige estar conmigo estos tres días Y quiero decirte que en este reto de tres días De Conectándote con tu Grandiosidad Que todavía te puedes unir Si estamos en esta semana De la última semana de agosto Todavía te puedes unir Puedes ver los videos de las clases pasadas Puedes participar en las siguientes actividades Y además te puedes unir para seguirle a un reto que empieza en dos semanas Que se llama Dinero Grandioso Porque primero nos conectamos con nuestra grandiosidad Y después vamos a crear dinero grandioso Desde ese espacio de grandiosidad De hembras alfas, de diosas que somos Y por supuesto está abierto a hombres y mujeres Entonces estaba yo con este grupo el día de hoy Hablando de lo que es la grandiosidad Y de qué momento, en qué momento nos conectamos O nos desconectamos de este espacio Que es nuestra grandiosidad Y algo que me llama mucho la atención Cuando empiezo a hablar de grandiosidad con gente Cuando empezamos a explorar esos espacios Es cuánto de verdad el miedo El miedo no a fracasar Sino el miedo al éxito El miedo a llegar a donde quieres A donde deseas Es lo que te paraliza Cuando le tienes miedo al éxito Entonces empiezas a cortar toda tu grandiosidad Para no ser tan grandiosa Es como si tuviéramos este mecanismo de defensa Contra la grandiosidad Contra el éxito Contra todo aquello Que puede ser majestuoso Y grandioso Y fácil Y orgásmico Es como Me mantengo cuidándome De no llegar A ello Y es muy interesante Qué cosas usamos para ello A veces usamos los juicios A veces usamos creencias Que les aprendimos A otras personas en nuestra infancia Pero Yo te invito hoy A que te conectes con la última vez Que te sentiste Una Hembra alfa Una mujer Poderosa Una mujer que puede elegir Cualquier cosa Que puede crear Cualquier cosa Que es totalmente imparable Que Que va a donde Desea ir Y que lleva con ella Todo lo que desea Porque no No necesariamente Tiene que perderse de nada Una mujer que puede tenerlo Absolutamente todo Vete a ese espacio ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez? Quizá fue esta mañana Quizá fue hace un mes Quizá fue cuando tenías siete años Cinco años Quizá estabas en el vientre materno Quizá fue en otra vida Quizá en esta vida Desde un principio Te desenganchaste de esto Que era tu grandiosidad Y hoy A lo que te quiero invitar Es que te vuelvas a conectar Con esta Alfa Fímeo Con esta Hembra Alfa Con esta Mujer Poderosa Y fíjate que No se dice Una Mujer Alfa Es Hembra Alfa Porque nos lleva A los instintos Naturales Y te conecta Con esta parte Instintiva Tuya Donde Tú eres Instintivamente El ser energético Que realmente eres Y no Todas las etiquetas Mentales Que te has colocado Para funcionar En este mundo Como la persona Que ya definiste Que tienes que hacer Por ejemplo Si te defines Como Un Contador Entonces te vas a poner Todas las etiquetas De una persona Que es contador Te vas a vestir Como un contador Vas a actuar Como un contador Vas a ganar Como un contador Vas a Si Va a depender Todas las demás Implicaciones Va a depender De esa definición Que ya hiciste Tuya Ahora Si en lugar De definirte Como algo Que tú Haces Tomas la definición O la energía De lo que eres Y eres Una Hembra Alfa Entra a la energía De eso Entra a la energía De ser Una Hembra Alfa Percibelo Percibelo En tu cuerpo Percibelo En tu espacio Percibe Percibe Como se siente Percibe Como es Ser Esa energía Percibelo En tu cuerpo Eso es lo primero Como se siente Tu cuerpo Con esa Energía De Hembra Alfa Con esa Energía Instintiva De potencia Y poder Y elección Y posibilidad Y luego Lleva Esa energía A tu familia ¿Cómo es Cuando tú Te reconoces Como una Hembra Alfa En tu familia Percibe Lo que crea Lo que se mueve Ahora Instila Esa energía De Hembra Alfa En tu negocio O en tu trabajo Percibe Cómo Se Cómo es Y cómo se Siente Que tú Una Hembra Alfa Esté En ese Negocio Este En ese Trabajo ¿Cuál es La energía Que se Irradia A las Personas Que Están Contigo Colaborando A los Edificios A los Proyectos Lleva Esa Energía A los Proyectos ¿Cómo Son los Proyectos De una Hembra Alfa? Instila Esa Energía En tus Proyectos En ese Proyecto Que tienes Por cerrar En ese Negocio Que quieres Hacer En esa Casa Que quieres Comprar En esa Relación Que quieres Crear O en esa Relación Que quieres Terminar Y que no te Has decidido A terminar Instila La Energía De Hembra Alfa En cada Aspecto De tu Vida Y percibe Cómo las Cosas Cambian Porque lo Que estás Haciendo Es instilar Una Energía En cierta Vibración Que va a empezar A cambiar La vibración De todas Las energías Alrededor Cómo es Y cómo se Siente Cómo es Y cómo Se siente En tu Vida Que tú Seas La Hembra Alfa De tu Propia Vida No de Otras Mujeres No estás Peleando Con otras Mujeres No estás Minimizando A otras Mujeres Estás Instilando Esa Energía En tu Vida No en La Vida De Otras Mujeres Quizá Cuando instales Esta Energía Las Personas Van a Empezar A Reaccionar De Manera Diferente A Ti Pero Recuerda Quien Está En Sincronía Con La Vibración Que tú Estás Siendo Se Va A Inspirar Quien Está En Una Vibración Diferente A La Tuya Te Va A Ver Como Una Amenaza Pero Eso Es Selección De Cada Quien Tú No tienes Nada Que hacer Ahí Esa Selección De Otra Persona Alinearse Con Tu Energía Percibirla E Inspirarse O Decir Esto Es Demasiado Se Cree Mucho No Sé Qué Está Pensando Ya No Me Cae Bien Porque Me Caía Mejor Cuando Lloraba Por Los Rincones Como Muñeca Fea Esa Es Elección De Cada Quien Tú No Tienes Absolutamente Nada Que Hacer Ahí Cómo Se Siente Cómo Es Cómo Es Caminar Todos Los Días En Tu Vida Como Una Diosa Como Una Hembra Alfa Poderosa Sin Miedo Al Éxito Porque Ese Es El Tercer Punto Si Tú No Le Tienes Miedo A Ser Éxitosa Cualsera Que Sea Tu Definición De Éxito Vas A Permitirte Ser Esta Hembra Alfa Pero Si Tú Estás Temiendo Tener Éxito En Tu Vida Tener Todo Lo Que Deseas Porque Crees Que Te Vas A Quedar Sola Porque Crees Que Es Demasiado Porque Crees Que Lo Que Sea Que Tú Creas Entonces No Estás Dentro De De Te Voy A Dejar Con Esta Energía Tan Deliciosa Y Volvemos Vámonos A Un Break Recuerda Estás En Enciende Tu Grandiosidad Turn On Your Goddess Ness Yo Soy Yurira Guzmán Mentora De Diosas Y Estamos Aquí Hablando De Eres Una Hembra Alfa En Inspired Choices Network Y Voy A Estar Aquí Después del Break Existe Una Forma Diferente De Vivir Crear Y Prosperar En El Mundo Este Es El Momento De Encender Tu Grandiosidad Una Diosa Es Una Mujer Que Ha Reclamado Su Propia Divinidad Y Potencia Y Ha Descubierto Como Parte Del Ser Que Es La Conoce La Vive Y La Grandiosidad Es Como Lo Hace Yurira Guzmán Es Mentora De Diosa Y Maga Quien Te Guiará En Esta Exploración De La Diosa Que Eres En Un Espacio Libre De Juicios Lleno De Posibilidades Donde Podrás Potenciar Lo Que No Habías Descubierto Hasta Ahora De Tu Energía Creadora Sensualidad Y Super Poderes Femeninos ¿Estás Lista Para Acoger Tu Grandiosidad? Escucha Enciende Tu Grandiosidad Miércoles A Las 9 PM Este 8 Centro 7 Montaña 6 Pacífico En InspiredChoicesNetwork.com Esto es Enciende Tu Grandiosidad Con La Mentora De Diosas Yurira Guzmán Para Participar Únete A Nuestra Audiencia En Vivo En El Estudio Entrando A Nuestra Sala De Chat En InspiredChoicesNetwork.com También Puedes Elegir Hacer Preguntas O Comentar Por Correo Electrónico A Yurira Guzmán Arroba Gmail Punto Com Ahora Regresemos Al Programa Bienvenida De Regreso Diosa Gracias Por Quedarte Aquí Conmigo En Enciende Tu Grandiosidad Turn On Your Goddessness Recuerda Yo soy Yurira Guzmán Soy Mentora De Diosas Y Hoy Hablando De Eres Una Hembra Alfa Y Te he Dado Tres Tres Cosas Que Tú Puedes Reconocer Si Eres Una Hembra Alfa O Eres Una Ternurita Y Yo Le llamo Ternurita A Cuando Estamos En Este Espacio De Hacernos Chiquitas Como Un Poquito Patéticas Como Un Poquito Víctimas Como Empezamos En Todo Este Espacio De Ay No Puedo Esto No Es Para Mí No Sé Si Me Lo Merezco Qué Tal Si Esto Pasa Qué Tal Si Lo Otro Es Que Me Dijeron Que No Podía Todo Eso Es Estar En Un Espacio De Ternurita En lugar De Encarnar A La Diosa Que Eres Y Ser Esa Hembra Alfa Que Una Diosa Realmente Esto Sea Solamente Un Una Llamada De Atención Algo Como Para Empezar A mover El Caldero Como Yo Digo Y Que Tú Te Des Cuenta Que Hay Muchas Cosas Que Quizá No Has Volteado A Ver Que Te Pueden Contribuir Para Crear Una Vida Con Mayor Grandiosidad Recuerda Que Si Algo En Este Show Te Mueve Resuena Contigo Déjamelo Saber Me Encantará Saber Si Algo De Lo Que Estoy Diciendo Aquí Toca Tu Vida Cambia Algo En Tu Vida O Si No Y También Me Encantará Saber Si Tú Tienes Algún Tema Que Te Gustaría De Que Yo Pueda Explorar En Este Programa Este Programa Es Para Ti Mi Dios Adorada Este Programa Es Para Ti Para Tu Dios Para Todo Aquello Que Estás Buscando Crear Y Ser Que A veces No Te Permites Ni Crear Ni Ser Y Encontrar Las Herramientas Para Hacerlo Pero Hacerlo Con Facilidad Hacerlo Con Gozo No Desde Este Espacio Donde Te Estás Peleando Contigo Misma Y Espero Que Esto Sea Una Contribución Contigo Para Cualquier Cosa Que Estés Haciendo Y Antes De Que Se Me Acabe El Tiempo Quiero Darte Un Cuarto Elemento Para Que Tú Veas Y Sepas Si Eres Una Hembra Alfa Una Hembra Alfa Está Conectada Y En Comunión Con Todo Con Otras Hembras Inclusive Con Otras Hembras Alfa Con El Universo Con Los Elementales Con La Naturaleza Y Para Poderse Conectar Con Todo Tiene Que Bajar Sus Barreras Y Cuando Baja Sus Barreras Es Salir De Sus Pensamientos Y Sentimientos Y Emociones Y En Ese Torbellino En Donde Nos Metemos Muchas Mujeres Que No Nos Permite Estar En Nuestra Grandiosidad Así 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 que Precisamente Cuando Estás Conectándote Contigo Es Cuando Te Puedes Conectar Con Absolutamente Todo Y Yo Sé Que Puede Haber Muchas Cosas Que Te Saquen De Este Espacio De Grandiosidad Y Que Te Hagan Entrar En Este Espacio De No Se Puede Estoy Perdida Estoy Confundida No Sé Qué Hacer Me Siento Sola Me Siento Débil Creo Que No Puedo Esto Es Demasiado Recuerda Que Siempre Siempre Vas A Encontrar Herramientas Pero Tienes Que Buscar Quizá Una Herramienta Sea Ir Aquí A Alguno De Los Podcast Y Encontrar Un Tema Que Te Haga Que Te Mueva La Energía Y Que Te Ayude A Recobrar Ese Espacio A Lo Mejor Va A Ser Tomar Alguna Clase A Lo Va Tomar Una Terapia A Lo Mejor Va A Ser Leer Un Libro O Hacer Una Meditación O Hacer Un Ejercicio Consciente O Ir A Caminar A Ese Lugar Especial O Tomarte Unas Vacaciones O Darte Un Masaje No Sé Tú Tienes Sus Recursos Y También Tienes Que Buscar Usarlos Cuando Se Requiere Sabes Que Aquí Tienes Muchas Herramientas Entonces Espero Que Cambiar Esto Cualquier Cosa Que Estés Pasando También Recuerda Que Tengo Clases Tú Puedes Ir A Yurira Guzmán Punto Com Y Vas A Encontrar Clases En Vivo Y Clases En Línea Y Vas A Encontrar En Mi Tienda Audios De Muchos Ejercicios Que Te Pueden Contribuir Puedes También Tener Sesión Conmigo Y Si Eso Es Lo Lo Que Tú Quieras Trabajar Y De La Manera Que Puedes Trabajar Puede Ser Una Sesión De Coaching Podemos Encontrarnos Personalmente Yo Estoy Viajando Y A Lo Hacer Una Sesión Personal Con Ejercicios Energéticos En Tu Cuerpo O Puede Ser Simplemente A Distancia Y Las Sesiones Que Yo Hago Dependen Mucho De Lo Que Está Sucediendo En Tu Vida Tengo La Que En Ese Momento Puede Contribuir Más A Lo Que Tú Estás Deseando Crear O Cambiar O Transformar En Tu Vida Y Lo Que Sé Es Que Cualquier Cosa Puede Cambiar Solo Requiere Una Elección Y Aunque A Veces No Tengamos Muy Clara Esa Elección Que Cambiaría Todo Para Eso Está El El Hecho De Que Tú Elijas Trabajar Con Alguien Y Si Eliges Trabajar Conmigo Será Un Placer Así Que Ya Sabes Puedes Ir a Yurira Guzman .com Puedes Mandarme Un Correo A Inspire No Es Cierto A Enjoy Living Team Arroba Gmail .com Y Puedes También Decirme Mis Redes Puedes Encontrarme En Facebook Puedes Encontrarme En Instagram Puedes Encontrarme En TikTok Puedes Encontrarme En Cualquier Plataforma En YouTube Yurira Guzman Y Ahí Vas A Puedes Mandarme Un Mensaje Y Con Mucho Gusto Te Responderé Yo O Alguien De Mi Equipo Con La Información Que Estés Buscando Siempre Hay Posibilidades Solamente Tienes Que Estar Abierta A Recibir Y Recuerda Que Una De Las Herramientas Que Tienes Es Este Show Y La Próxima Semana Voy A Estar Aquí Con Otro Show Ese Va A Ser En Inglés Creo Y Espero Que También Sea Una Contribución Y En Dos Semanas Espero Escucharte Espero Que Esto Haya Sido Una Contribución Que Hayas Aprendido Algo De Ti Que Te Sientas Más Expandida Mucho Mejor Que Cuando Empezó Este Podcast Y Que Sepas Que Cualquier Cosa Mi Diosa Cualquier Cosa Puede Ser Cambiable Solamente Lo Tienes Que Elegir Y Puedes Elegir Cualquier Cosa Cada Diez Segundos Y Si No Funciona Para Ti Una Mujer Alfa Una Hembra Alfa Una Diosa Si Realmente Abrazas Esa Energía Tú Puedes Vivir Como La Mujer Que Tú Sabes Que Eres Si Lo Abrazas Mientras Tanto Mi Diosa Espero Verte Escucharte Sentirte La Próxima Semana En Otro Programa De Enciende Tu Grandiosidad Turn On Your Goddessness Mientras Tanto Espero Que Tengas Un Día Maravilloso Sigue Eligiendo Sigue Eligiendo Para Ti Para Tu Vida Para El Planeta Eres Grandiosa Y Vives En Grandiosidad Muchas Gracias Bye Bye Gracias Por Escuchar Enciende Tu Grandiosidad Yurira Guzmán Regresará El Próximo Miércoles A Las 9 PM Hora Del Este 8 PM Centro 7 PM Montaña Y 6 PM Pacífico Hasta Entonces Ten una Semana Deliciosa Y sigue Creando Tu Vida Abrazando Tu Grandiosidad En Todo Lo Que Hagas Y Seas 3 Y 5 S 2